Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Ojo! No tomar cúrcuma si eres uno de estos 7 tipos de personas. Dicho esto, es preciso hacer el énfasis que aunque esta planta es de tremendo beneficio para muchos, para otros tanto puede no serlo debido a que, en primer lugar, todos, aunque con el mismo sistema corporal, somos distintos en muchas maneras. Por ejemplo, en el procesar lo que consumimos, y también debido a no saber usar correctamente esta especie y otras. Como dato complementario, existen también ciertos tipos de personas que deben evitar el jengibre, aun y que esta especie también es uno de los superalimentos más demandados por sus características sanadoras. Pero centrémonos en nuestro tema de hoy. Estas son las personas que no deberían tomar cúrcuma, mujeres embarazadas o lactantes. Las mujeres que están embarazadas o que están amamantando, deben añadir la cúrcuma en sus comidas en lugar de tomar suplementos de cúrcuma. En realidad es segura para ellas si consumen la cúrcuma por vía oral en cantidades que se encuentran comúnmente en los alimentos. Puede ser peligroso cuando se toma por vía oral en cantidades medicinales, durante su embarazo. La cúrcuma puede poner en el embarazo en riesgo incitando un periodo menstrual o estimulando el útero. La cúrcuma también puede disminuir los niveles de testosterona y el movimiento de los espermatozoides en los hombres, cuando se toma por vía oral. Esto podría reducir la fertilidad masculina. Si estás tratando de ser padre, utiliza la cúrcuma con precaución. Personas con cálculos biliares. Un estudio reciente ha demostrado que la cúrcuma puede causar algunos problemas graves y dolor en la vesícula biliar, para las personas que sufren de cálculos biliares. Si tienes este tipo de problemas, debes evitar la cúrcuma a cualquier precio. Sin embargo, la curcumina en realidad protege la función del hígado y evita los cálculos biliares, actuando como un agente de colecistoquinina, facilitando la función de la vesícula biliar. Evitando que la bilis se estanque. Personas con problemas digestivos. Según lo indicado por la Universidad de Maryland Medical Center, la cúrcuma puede interferir con productos farmacéuticos neutralizadores de ácidos, y podría inducir a empeorar un estómago corrosivo cuando se une con estos medicamentos. La cúrcuma contiene causticidad y debido a eso, su larga utilización podría inducir a problemas gástricos. Personas con obstrucción del tracto biliar. A pesar de que la curcumina que encuentra en la cúrcuma es muy útil para ayudar a la vesícula biliar para vaciar y reducir el riesgo de crear cálculos biliares y el riesgo de cáncer de vesícula biliar, las personas que sufren de obstrucciones de las vías biliares deben evitar y tener mucho cuidado con el consumo de cúrcuma. Personas que tienen cálculos renales. Las personas que consumen la cúrcuma en grandes cantidades todos los días pueden aumentar el riesgo de desarrollar cálculos renales. La cúrcuma es rica en oxalatos solubles. Estos oxalatos solubles pueden conectar fácilmente al calcio y crear oxalato de calcio insoluble, que es responsable de casi el 75% de todos los problemas de cálculos renales. Por lo tanto, las personas que tienen la tendencia a formar cálculos renales, deben tener mucho cuidado y deben evitar el consumo de cúrcuma. Deberían poner un límite del consumo de oxalato en la dieta total. El límite debe ser inferior a 50 miligramos al día. Personas con diabetes. Las personas con diabetes también deben tener mucho cuidado al tomar cúrcuma. Pueden consumirlo, pero en pequeñas cantidades. Esto se debe a que la cúrcuma puede bajar los niveles de azúcar en la sangre, por lo que las personas que sufren de diabetes se darán cuenta de la disminución de azúcar en la sangre si consumen la cúrcuma en grandes cantidades. Personas que van a tener una cirugía. Las personas que están a punto de tener una cirugía, deben dejar de tomar cúrcuma por lo menos tres semanas antes de la cirugía. Esto es muy importante, ya que la cúrcuma podría ralentizar la coagulación de la sangre y causar un sangrado adicional durante y después de la cirugía. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y ayudarnos compartiéndolo con tus amigos. Amigos.